Mercado de fichajes El Madrid recluta a Odriozola para que compita con Carvajal el internacional español, procedente de la Real Sociedad, vestirá de blanco las seis próximas temporadas El Real Madrid comienza a agitar el mercado estival. Pendiente aún de la posible salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, la entidad de Chamartín anunció este jueves el fichaje de Álvaro Odriozola. El internacional español, procedente de la Real Sociedad, vestirá de blanco las seis próximas temporadas Aunque los clubes no han dado a conocer el montante de la operación, el Real Madrid pagará alrededor de 35 millones de euros a la Real Sociedad para contar con los servicios de uno de los talentos emergentes del fútbol español Y reforzar el lateral derecho, donde competirá por el puesto con Dani Carvajal, con el que el Donostiarra ha compartido concentración con la selección española durante el Mundial de Rusia a expensas de la decisión que tome Yulen Lopetegui sobre el futuro de Atraf Hakimi, que todo apunta a que saldrá cedido para foguearse y adquirir la experiencia que precisa el joven internacional marroquí. Así, la llegada de Odriozola permitirá al Real Madrid contar con dos futbolistas de plenas garantías en el costado derecho de su zaga Velocidad y desbordea sus 22 años, el lateral Donostiarra ha protagonizado una irrupción fulgurante en el panorama futbolístico, tras disputar 35 partidos de Liga el pasado curso con la Real Sociedad, en los que repartió cuatro asistencias Solo a Sieri Yarramendi, viejo conocido de la Casa Blanca, jugó más minutos que Odriozola en la que su primera temporada completa en Primera División, categoría en la que debutó el 16 de enero de 2017 en un choque ante el Málaga También participó en seis encuentros de la Europa League, donde se estrenó como goleador ante el Salzburgo Formado en la tantera de la Real Sociedad Club, que le despidió agradeciéndole su profesionalidad y compromiso, desde sus años de Alevín hasta el primer equipo La meteórica irrupción de Odriozola, en el que el Real Madrid ve a uno de los defensas con mayor proyección del fútbol continental, se trasladó también a la selección española Albert Celades le dio su primera oportunidad con la SV21 en marzo de 2017, en un partido que midió a la rojita con Dinamarca y en el que dejó su impronta repartiendo un par de asistencias Siete meses después, en octubre de ese mismo año, Julen Lopetegui, su nuevo entrenador en el Real Madrid, le reclamó para la absoluta Le convocó para uno de los duelos de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia Fue ante Albania, donde la victoria de la selección española, unida al empate de Macedonia con Italia, permitió a la roja sellar el pasaporte para Rusia Odriozola, que partió como titular en aquel encuentro que albergó el rico Pérez de Alicante, contribuyó al triunfo con una asistencia a Thiago para que el centrocampista del Bayern de Múnich, pusiese el 3-0 en el marcador Fue una jugada marca de la casa, balón en profundidad de David Silva al espacio por el que percutía el lateral Cuya velocidad y dinamismo terminaron por convencer al Real Madrid de que era el futbolista que precisaba para un puesto en el que Carvajal ha sido el amo y señor desde su regreso a Chamartín en el verano de 2013 Aunque se marchó del Mundial sin disputar un solo minuto, Jule Lopetegui Confía en la velocidad y capacidad de desborde de Odriozola para seguir profundizando en el rejuvenecimiento de la plantilla del Real Madrid que ha aprovechado las últimas ventanas de fichajes para reforzarse con futbolistas de gran proyección como Marco Asensio, Dani Ceballos, Teo Hernández, Marcos Llorente, Teo Hernández, los brasileños Vinícus y Rodrigo y el portero ucraniano Andri Lunin Primer fichaje de la era Lopetegui, que suma el segundo con Odriozola